El que el más lo había buscado en los últimos minutos Seis por uno Con un poquito de suerte Jacksonville a tirar Rebota, se queda ahí, pero a Puscio Y la verdad, mira, la pelota que le pega con fuerza Entre medio del arquero, el defensor, Chiyokini Perfecto, donde está corriendo Y pone su tercer gol para la selección de Estados Unidos Le hace falta uno más a Estados Unidos Para tener la ventaja del empate contra Canadá el domingo ¿Cuánto tiempo agregaron? Cinco minutos Bueno, cinco minutos para que Estados Unidos consiga el gol Que le dé la ventaja contra Canadá en el mano a mano ¡Bien, final!